Un cuadrito de vida solo el pajarreco padre. Ahora voy a continuar la partida. El truco de aquí es quedarse entre estos dos. Porque ellos te van a ayudar. No me había dado cuenta al principio. Es más difícil que te mate el pajarreco padre. Es el pajarreco padre de los hijos pajarretos. Lo malo es que no tengo mi arma cheta al reiniciar. No, pero aquí me tiraban un pollo. Quiero mi pollo. Pues bien. Vale. Es que no sé disparar a cachado pero se debería de poder, ¿no? Y si no... Y si no... Bueno, a mi amigo esto le meto también. De vez en cuando le pide al pajarretos. Me queda un toque. Ya hay uno también. Tengo que aguantar ahí. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esta vez me lo paso sin morir. ¿Me abandonáis? Pero bueno. Ah, vale. Que en el bosque nos reunimos más. Vale.